que están allá en casita, que los están disfrutando este lindísimo sábado gracias a la joyería Santo Domingo y a la linda joyería de Calderún en la avenida central y en el bol San Pedro agradecer a la joyería Santo Domingo allá en Cercho de Media, ahora con dos casas y futuramente se va a llamar joyería Hugo Chavarría, sinónimo de garantía en todos sus productos estamos aquí con la grande de Costa Rica, somos mayor, oiga, no había dicho yo programa con ustedes, verdad primera vez que estamos haciendo programa, bueno, con ustedes tres he estado allá en Gami, verdad y con Gerardo, uno de los grandes voces nacionales, lo disfruté tanto con los bichanticos démosle un fuerte aplauso, un aplauso a mi amigo Gerardo, una de las voces más extraordinarias de la salsa costarricense hace más de 10 años de disfrutarte, me acuerdo cuando fuimos a Panamá ay, se ponen celosos, no, no, yo tengo puerritos para todos ¿a quién damos regalos? ¿quién quiere regalos? acuérdense que donde estoy yo, soy el gordo regalo ¿quieren regalos o me los llevo? ¿quieren regalos? ok, la primera persona que me traiga la celda, me doy regalos, nada más pega con la celda yo lo recuerdo de aquí, viene con la celda, aquí los muchachos que son mayores me van a ayudar dial 107.1, denle un besito papi, denle un besito, denle un besito a la muchacha gracias a la gente linda del Pingo Multicolor recordarles que el Pingo Multicolor ya abre sus puertas en Heredia, muchachos más trabajo para nosotros, gracias a Dios Pingo Multicolor en Heredia, démosle un aplauso a la gente linda del Pingo Multicolor y seguimos regalando, seguimos regalando, la persona que ande, oiga, un billete de 5.000 colores se lleva premio, billete de 5.000 soque, 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 viene, tiene billete de 5.000 5.000 oiga, 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 anda de oferta, ahí está el mono, dice oiga, 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 dice que si no se lo echa muy adelante, cuidadito que le muerde aquello oiga, comandación, mami ah, démosle un aplauso al hombre, ya, ya le tienen ahí el premio al muchacho cortesía del Pingo Multicolor y cortesía de joyería Santo Domingo en Heredia aquí está, son mayor para todos ustedes que están allá en casita usted que anda en su carro son mayor, le canta así este 22 de diciembre ¡Suscríbete al canal!